¿Sabe usted que puede guardar un vino en el refrigerador hasta una semana, siempre y cuando, me refiero a un vino tinto, siempre y cuando esté bien tapado, bien conservado, que no se oxide, es decir, que no sea vinagre? ¿Cómo guardarlo? Difícilmente uno conserva el corcho original, a algunos se les puede romper, otros lo van a tirar. Y esto de los accesorios del vino o los accesorios para el vino es el tema de hoy. Me han invitado a conocer algunos de los diferentes accesorios que traen José Antonio Tostado y Gabriel Tostado, ambos empresarios que nos presentan ahora el vino Air y otra parafernalia vitivinícola que no conozco bien. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido José Antonio, bienvenido Gabriel, cuéntenme qué traen por acá y ahorita vamos a abrir ese vino para probar uno de todos estos juguetes. Gracias Eddie, buenas tardes, gracias por recibirnos. Pues hace algunos meses en un viaje conocimos algunos accesorios que hasta donde conocíamos en México no se habían comercializado, los compramos, los probamos y realmente nos encantaron, porque realmente son muy novedosos, hay que vivir la experiencia para hacerlo y solicitamos la distribución de ellos. Y realmente tampoco tenían una persona, un distribuidor en México que les moviera como ellos tienen el interés de hacerlo, lo solicitamos, nos lo dieron y bueno pues ahorita lo estamos presentando aquí contigo. Tenemos realmente poco tiempo con la distribución, no tenemos mucho tiempo con ella y la idea es a través de tu programa darlo a conocer en México y comercializar. ¿Qué son, cuáles son estos accesorios José Antonio y Gabriel? ¿En qué consiste la línea de equipo para abrir, conservar vinos, licores y espirituosas? Bueno, para abrir tenemos el sacacorchos Corpops, que es un sistema de inyección de aire directamente que bota... Ay wey, cuidado, me lo puse yo directo a la cara, es aire comprimido, es aire comprimido, claro. No, ese es para la parte de abrir los corchos, tenemos también oxigenadores que decantan el vino, mientras estamos sirviendo el vino lo decantan porque tiene un filtro y lo están oxigenando. Tenemos también enfriadores para el vino, esto es que podemos tener la botella en la mesa y mantener la temperatura del vino durante hasta una hora. Nadie se tarda una hora en tomarse un vino, ¿no? Pero esa es la idea del producto. Básicamente tenemos tapones para la botella, tenemos bombas de lo que comentabas para sacar todo el oxígeno si la botella no ha sido terminada. Este, básicamente son los productos... Veo aquí unos hielitos para el whisky o para el ginebra, ¿estos de qué se tratan? Bueno, estos whisky, perdón, estos son cubos de acero inoxidable con las puntas redondeadas, estos se utilizan para whisky, para vodka, para no utilizar hielo si no se diluya el producto que se está... O sea, estos los voy a tener yo en el refrigerador, en el congelador y van a tomar la temperatura de menos tantos grados que podría tener un hielo. Correcto. Lo voy a meter en mi vaso, en un old fashion de preferencia y va a enfriar el licor, mas no lo va a diluir. Exactamente, exactamente. Estas son piedras de acero inoxidable que por dentro tienen gel. El gel se congele y mantiene por mucho tiempo la temperatura. Ahora, para el whisky en particular son estas las piedras. Es un mineral, es silicato, ¿no? Es un mineral, estas están hechas de un mineral natural, es una piedra. Estos los voy a poner también en el congelador. Correcto. ¿Y cómo voy a hacer para que no se... para que no se me vayan en... a la hora de lavar? Los míos son como mármol, es como si fuera mármol. Es un indicato que es el estante del calor. Es lo que hace este cubo, es que aísla completamente el calor y se mantiene húmedo y permite que no baje la temperatura, que no suba la temperatura, perdón, de la bebida que sea, ¿no? Es como si fuera una piedra de mármol, que está más fría. Aquí estamos a temperatura más o menos de 22 grados y parece un mármol tallado, pulido, es insaboro, es frío y es duro totalmente. Así es. Tiene consistencia dura. Ajá. Y tiene su bolsita. Para llevarla a casa de tu cuate. Para llevarla a casa de tu cuate y que lo enfriese a ir al congelador. A sacar de tu congelador lo metes. Pues depende de dónde los vayas a guardar. Si lo guardas en la bolsa del pantalón va a tener un problema. Sí, van a llegar a temperatura ambiente. O algo se te va a enfriar. También. Vas a llegar con algo frío a casa del cuate. Exacto. Con un poco de dolor. ¿Y qué otras cosas, Rangero? Bueno, mira, tenemos también esta anforita que es una chulada. Acero inoxidable, pero tiene ahí una mica. Para ver cuánto tienes de alcohol. Nunca se te va a acabar el alcohol con eso, que eso es algo que siempre nos sucede cuando utilizamos una anforita, ¿no? No, eso está a la mitad para que la rellenes otra vez, ¿no? Yo no me he atrevido. Tengo una anforita no tan bonita como esta, de algunos años atrás. Y no me he atrevido a cargarla, porque si no me la voy a pasar jarra, man. Entre que hay un traguito, estoy un poco tenso, ¿no? Un traguito y eso sucede. Ahora otro traguito y llegan a seis de la tarde y ya te acabas una botella. Y hay que rellenarla. La puedes pintar con rojo ya para que aquí ya no te la acabes, ¿no? Ya como está en rojo. Ya cuando esté en rojo, córrele. Exacto. Ok, está muy simpática y conserva a temperatura por ser acero inoxidable también el licor sin contaminarlo de ningún sabor. Así es. Y este es un vaso que es el shot que le llaman de acero inoxidable para tomarte una bebida fría. Lo único que tiene es un shot para tomártelo en acero. Aquí hay, ¿qué, dos onzas o onza y media? No, son dos onzas. Son dos onzas casi. Ok, este es un vaso de acero de la marca Korp. Korpops. Korpops es que está tallado. Korpops. Y también la idea es que lo tengas frío. También es que lo tengas frío y que lo sirvas si estás haciendo un martini en vez de que lo saques en la copa para que se echen dos o tres y arranque. Para que no te tardes. Exactamente. Para compartir de volada, ¿no? De volada. Está muy simpático. Es el kit de borracheras. Es el kit de borracheras. Y realmente... Es correcto. Todos los pocos que tenemos aquí que... Estábamos también... Estábamos hablando hace rato José Antonio del tema del vino. Es también darle el énfasis y la importancia a la mujer. Porque en nuestros días el que siempre abre vinos es el hombre. Y estos tipos de descorchadores... Eso será en tu casa, Manuel. No, Manuel tampoco, pero se trata de que la mujer interactúe por la facilidad que tienes de descorchar. Con esto es una manera divertida, es una experiencia muy padre. Y también es evitar a que las mujeres en algún rubro, o sea, que no lo utilizan. De verdad, yo la cantidad de personas es que los hombres son los que abriman las botellas de vino. Normalmente. Y también los hombres son los que se le acaban, ¿no? Exactamente. A ver, vamos a pedir a Beatriz Dozal, que nos está acompañando hoy en la entrevista, que nos haga el favor de abrir la botella para ver qué tan fácil es aprovechando. La primera vez, nos puede costar un poquito de trabajo, te voy a explicar. Aquí tenemos los cortadores de la cápsula. Entonces, lo vas a agarrar de la parte de abajo. Sí. Sí. Solo lo pones así, aprietas y giras la botella, ¿de acuerdo? Ok. Primero para quitar el... ¿Nada más apriétalo de abajo? Para quitar el capuchón. Ahí. Exacto. Gira la botella. Ya estás. Muy fácil. Muy fácil. Ahora, toma así y al centro del corcho, hasta abajo, por favor. Con la otra mano. Bueno, yo te tengo la botella. Hasta abajo. Este descorchador Legacy, Eddy, tiene una aguja de tungsteno, de acero con recubriento tungsteno. Entonces, no se parte, no hay problema ni peligro que se quiebre, además que está protegida, ¿no? Y ahora, apriétalo por favor. Y no voy a gritar como Eddy. Esperemos que no. Dale. Ahí, güey. Ya está. Guau, está espectacular. Y ya, efectivamente, en un bote, o sea, en un botonazo, extraes un bote, un shot, extrae el... Nunca se te va a perforar el vino. No va a quedar sedimentos, pedazos del corcho, perdón, pedazos del corcho en el vino. Ahora, ¿cómo se quita? ¿Cómo se retira? Giras, regresas, y ya está. Espectacular. ¿Pero eso? ¿Se vale que las mujeres sirvamos el vino o tampoco? Sí, pero espérate, vamos a filtrarlo. Están, te vamos a filtrar. Vamos a oxigenarlo, a envejecerlo. Te lo van a decantar. ¿Vas a cantar? No, te lo van a decantar. Ah, te lo van a decantar. Bueno, Bea va a cantar. Después del vino, de pronto. Este aerador tiene un filtro y la función de este aerador es doble. Es, evidentemente, aerar el vino y decantarlo, que no es lo mismo para que si hay sedimento en el vino, se quede aquí, en estos repuestos que se cambian. ¿Eso se puede enlavar? Sí, claro. ¿Ese repuesto? Sí. Y se venden los repuestos. Sí. Y esta tapa es una tapa para que nunca escurra el vino en el momento de servirlo. En ningún momento va a escurrir. Bueno, como suelen ser estos platillos de una laminita de acero o de plástico que se ponen en las botellas, en algunos restaurantes, para evitar el goteo de la copa, ya sea al mantel, el goteo de la botella, ya sea al mantel o al saco del señor que estás sirviéndole. Así es. Ok, ahora sí. A ver, ahora sí. Por favor. Eso, ¿qué tiene que hacer? Nada más. Hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Y esta oxigenación que le vamos a dar al vino con el aireador, ¿cuánto tiempo pasaría la botella antes de alcanzar ese nivel de madurez si lo hiciéramos a la antigüita? Es decir, dejándolo media hora abierto. 30, 35 minutos. O sea, va a hacer la labor en 20 segundos de media hora. Sí, así es. O sea, lo que haría media hora abierta la botella a temperatura ambiente sobre la mesa, es lo que va a hacer este aireador a la hora de servir. En 20 segundos. Es espectacular. Lo cual nos evita... No, lo tomamos rápido. Perdón. Lo que quiero hacer es, a ver si lo podemos sacar para probarlo antes y después del aireador. Correcto. Este es un vino, le voy a decir cuál es un... Es... Estrelinia. Estrelinia. Vino de España. Debe de ser un vino muy sencillo. Un vino de uva tempranillo. Debe de ser un crianza o un roble. No nos dice el tiempo de envejecimiento. Y ahora sí, vea... Es un vino de mesa. Es un vino de mesa. Es un vino roble. Ahora voy a probar este. Les voy a compartir. Bueno, tiene un alto... Un alto impacto de alcohol al primer... Al primer olfato. Es un vino que por el simple olfato, te puedo decir, no hizo maloláctica en barrica. Fue maloláctica, o sea, la segunda fermentación directo en botella. Lo cual me aclara, me insiste, es un vino muy joven. Es un vino que abierto y a menor temperatura podría cambiar esos sabores. Entonces, a lácticos, a leche, a maloláctica, inclusive podría mejorar los aromas de azufre que en ocasiones te proporcionan vinos que envejecen, hacen su segunda fermentación en la botella. Este oxigenado tiene doble cámara. Lo primero que hace el vino es que crea un vacío, regresa el vino por aquí y luego lo mete en una cámara de oxígeno, de aire, que ya hay aire. Y entonces cuando el vino ya cae a la copa, ya cae mucho más oxigenado. Todo esto sucede en estas dos cámaras. Ok. Lo regreso. Bueno, vea, a ver, haz ahora la cirugía. Vamos a hacer la prueba después, ¿no? Aquí está el vino. ¿Ya con ese, no? Ese ya lo sirves. Ese ya lo sirves desde aquí. ¿Y esto qué? ¿Al revés? Al revés. La cuña, aquí. Ah, ok. Y eso lo que va a hacer es evitar que chorre. Agarralo de aquí. No, solito se abre. Ah, solito. Solito se abre. Y va pasando por el oxigenador. Tarda un poco en pasar porque eso pasa o transfiere a través de un filtro. Y ahora voy a oler las dos copas. Efectivamente no se riega nada. No se riega. Y cambian completamente los olores. En este no se percibe la maloláctica. Y no se percibe el... Ahorita lo voy a probar. Tampoco detecto... Se perciben más los frutos. Es correcto. Porque ya oxigenó. Ahora mira este. Se lo voy pasando, José Antonio Tostado. Sí, gracias. No, hay una gran diferencia en el olor. Hay una gran diferencia entre servirlo directo a la botella o pasarlo por el oxigenador. Vas a aumentar la calidad de tu vino o el sabor del vino. No, la calidad. El sabor del vino considerablemente. Este es un vino, inclusive, aunque tiene el corcho, es un corcho natural, es un corcho aglomerado de corcho. Y un corcho muy corto. No percibe ningún tiempo. Este debe ser un 2012 o 2012. Si no es que un 2013 también. 2013 de verano, ¿no? De 2013 de verano. Ahora los voy a probar. Voy a probar el vino antes de haberlo oxigenado. Una intensa acidez. Poca percepción de fruta. Largo paso de transferencia maloláctica. Es decir, de estos sabores a leche, a queso, a un queso Oaxaca, por ejemplo. Y la astringencia. Voy a tomar un poco de San Pellegrino. Para enfoder la boca. Y voy a ver ahora el vino que ha oxigenado por este aireador. Menos maloláctica. Menos sabor a lácteos. Un poco más de sabor a fruta. Y la misma sensación de alcohol. No ha cambiado la sensación de alcohol. Pero es un vino más oxigenado, más maduro que el anterior. Así se notó claramente la diferencia. Con el aireador. ¿Cuánto vale un aireador de estos? Debe ser carísimo. No, 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 para nada. Este, fíjate que el sencillo vale 399 pesos. Y este, que es el premium, porque viene en un estuche, viene con el filtro, viene con la tapa. Vale 599 pesos. Ok. Luego, los hielos estos, por ejemplo. 599 pesos también. Los hielos, tanto este de acero inoxidable, como los de mineral para el whisky. Casi todos los productos no llegan a los 600 pesos. Excepto el Legacy, que fue con el que abrió Bea. El destapa, el sacacorchos. Que es un kit. Y porque viene en un kit, justamente, como decía Gabriel, viene con un oxigenador. Ajá. Buenísimo para regalo. Y viene con dos cargas de aire comprimido. Por cierto, que cada carga abre 50 botellas. ¿No hay manera de que se te salga el aire comprimido? Sí. Después de un año de no ocuparlo. ¿De no usarlo? Sí, sí. O sea, hay que usarlo porque hay que usarlo. Hay que beber vino. ¿Y dónde consigues el oxigenador? ¿Dónde consigues la carga? Con nosotros. Nosotros somos los distribuidores. Así es. ¿Qué otro accesorio traen? Veo esta cosita roja. ¿Qué es? Este, a ver. Es el mismo escorchador que abrió ahorita Beatriz. Nada más que este ya no tiene el cortador del plomo. Este es mucho más simple, más sencillo. Viene en colores. Viene en rosa, amarillo, blanco. Como más divertido. Es más divertido. Es más sencillo. Y esto es exactamente lo mismo, nada más que el otro cortador. No trae el cortador, no trae la garbadera, la base. Igual la unja es de acero inoxidable. Este, por donde pasa. Y entraría así, ok. Exactamente. ¿Le quiero otra botella por si quieres? No, no, no. ¿Seguro? Pero hombre, seguro. ¿Ese cuánto vale? 580 pesos. ¿Ese vale 580? ¿El otro? En el estuche vale 999 pesos. Solo costaría 780 pesos. El que tiene la abrazadera. Así es. Que se llama Legacy. Legacy. El que no tiene la abrazadera, que no es el Legacy. 580 pesos. Y por ejemplo, la anforita esta con una ventana en medio como si fuera el Titanic. Claro, porque de hecho el modelo es náutica. 599 pesos. Es lo que digo, es como una boya. 599. ¿Qué otro juguetito traen? Este también está en 590 pesos. Bueno, este tapón. La verdad es que está hecho de muy buena calidad. Está pesado. Es de caucho. En buena. Perfectamente vienen en las botellas. Pero ese no va a oxigenar. Ese lo único que va a hacer es conservar. Lo puedes meter al refrigerador con esto y va a evitar que le entre. O le salga. Ese aire o le salga. Sí. Pero lo que tiene es que puedes acostar la botella. No se va a filtrar. ¿Puedo meterlo ahí? No importa. ¿Qué? Sí. Y está muy bonito porque la mayoría de los tapones... Son feos. Sí, que son feos. Yo tengo uno que tiene una palanquita que es muy sencillo. O sea, era un dólar. Pero tiene una como palanquita... Como para de grifo, ¿no? Exacto, de grifo. Sí. Y lo que hace es ensanchar, inflar el lule, que es el que va en el... Es que lo sube y lo comprime. ¿Cómo se llama el vacío, no? ¿Seguro no se va a caer? ¿Así está bien metido? Sí. Si no traigo con qué limpiar. Te toca limpiar, ¿eh? Sí. Ok, ya está. Es correcto. Entonces, lo puedes poner también, regresarlo a tu cavita. Bueno, se meten al refrigerador. Bueno, como quieras. Puede estar horizontal. Y lo que dure el vino, ¿no? Que son más o menos un día, dependiendo del tipo de vino, lo que va a durar. ¿Cómo les localizamos para quien quiera hacer un... comprar estos accesorios o hacer un regalo de estos? Bueno, nos pueden localizar en nuestra página de internet, que es www.cork.com.mx o al teléfono 2614-1138, aquí en la Ciudad de México. Repítenos. La página es www.corkpops.com.mx y el teléfono es 2614-1138. Estamos en la corona de Condesa. Muy bien, pues está más fácil aprenderse el número que el mail. Sí, sin duda. Oye, pues mucha suerte con todo esto. Está muy divertido. Están bonitos. Desconozco si el precio es adecuado o no, pero están bien, son originales. ¿Esto qué es? Ah, claro, no platicamos de ese. Ese es un enfriador. Este también lo sacas del congelador de tu casa. Y lo metes a la botella para enfriar. Es increíble. Exactamente, conservar. Bueno, lo pegas, por rosca, a esta punta, lo metes en la botella de vino, tiene el mismo sistema de tapa y te mantiene una hora aproximadamente la temperatura del vino. Es como una varita mágica, así de larga, como la varita de heladita, de acero cromado. Inoxidable. Inoxidable. Tú lo enfrías. Mismo principio, lo sacas del congelador, le pones la punta. Ahora sí que la puntita ya. Exactamente. Exactamente, nada más la puntita y luego lo metes en la botella y te mantiene a temperatura. Y en algunos casos hasta puede bajar la temperatura del vino. Sí, seguro. Esa es la idea. Si lo tienes en el congelador, al hacer el choque, primero le va a bajar acidez. Entonces, no sé qué suceda con la oxigenación porque va a pasar por... No oxigena. No oxigena. Ok, pero va a bajar la temperatura. Así es. Y la va a mantener. La temperatura del vino, 6 grados a la temperatura que tenga que estar, lo va a mantener por una hora sacando de acogén. Evidentemente, cuando te caes la primera botella, este ya no está a la temperatura adecuada. Entonces... Pero tú le dices a tu esposa, concédeme un deseo, porque es como una varita mágica. Y te da otra varita. Exactamente. Y otra copa. Así es. Muy bien. Pues muchas gracias, José Antonio y Gabriel. Mucha suerte. Gracias. Con este proyecto. Gracias por la oportunidad. Al contrario, accesorios para vino de Cork Pops. Cork Pops. Como si fueran Corn Pops, pero Cork Pops. Correcto. Muy bien. Noticias de Informe Vial y volvemos hoy de Warman siempre, 88.9. No, no, no.